Si parece maldición Escucha que soy desgraciado Sábado y domingo y lunes Siempre amanezco manzano No tengo ni lo pasar Ni una semana entera Siempre tengo que cantarme Aunque sea una chacarera Oiga donde mucha linda Yo también quiero pitar Si no me muero algún día Yo también la voy a opinar Se la voy a terminar Saludando a la reunión Ya estoy machadota A ver si parece maldición Son costumbres de mi faldo Cosa muy tradicional Sábado y domingo y lunes Si parece un carnaval Hago marchar a la fiesta Recuerdo que me decían Ya he llamado la primer misa Ni se apuñado todavía Para verano me amanezco Cantando manga y camisa Para el invierno Punto al fuego Las mechas Llenan y se duermen Se la voy a terminar Saludando a la reunión Ya estoy machadota Otra vez Si parece maldición Si parece maldición